Hola amigos, en esta ocasión regresamos al centro histórico para hablar de uno de sus lugares más antiguos. Me refiero a la iglesia y ex convento de Jesús María. Ubicados en la esquina de las actuales calles de Jesús María y la Soledad, unas cuadras al oriente del Zócalo, sus orígenes se remontan al último cuarto del siglo XVI. Cuando en 1578, don Pedro Tomás de Denia, viendo la pobreza y el desamparo con las que vivían algunas de las hijas y nietas de los conquistadores, decidió fundar un convento donde recibirlas y alojarlas sin pedirles dote alguna. Para la fundación y con el apoyo de don Gregorio de Pesquera y del alzobispo don Pedro de Moya y Contreras, don Pedro Tomás compró una casa a las afueras de la ciudad, a espaldas de la iglesia de la Santa Veracruz, y ordenó remodelarla. Además, decidió llamar al nuevo convento de Jesús María, el cual debería de estar bajo las mismas reglas que el convento de la Concepción. Y fue así que en febrero de 1580, varias monjas concepcionistas se mudaron al nuevo convento como fundadoras y maestras. Se pensaba alojar a 39 doncellas, pero por falta de recursos, en un inicio solo se pudo recibir a 13. Mientras tanto, don Pedro Tomás viajó a España buscando la real protección para su nuevo convento. Durante su ausencia, las monjas buscaron mudarse de sede, pues la casa original y sus terrenos no tenían las condiciones propicias para habitarlos, llegando incluso a afectar la salud de las monjas. Por lo cual, buscaron y compraron una casa en la calle de la Asequia, en el lugar hasta que hoy se encuentra, a la cual se mudaron e instalaron en septiembre de 1582. Mientras tanto, en España, don Pedro Tomás no encontraba la protección que buscaba. Esto fue hasta que le entregó al rey Felipe II una carta que le había enviado el arzobispo Pedro de Moya y Contreras. Fue entonces que el rey, en 1583, expidió una cédula por la cual recibió bajo su real patronato y protección al nuevo convento de Jesús María, otorgándole prebendas y privilegios a futuro. El motivo de tanta bondad, se dice, fue que el arzobispo Moya y Contreras cuidaba a una hija ilegítima del rey, llamada Micaela de los Ángeles, a quien había llevado a la Nueva España y había hecho entrar al convento de Jesús María. A su regreso de España, don Pedro Tomás de Denia se molestó por la mudanza de la sede del convento e intentó regresarlo a su ubicación original, pero no lo logró. Y en 1588, la toma de posesión del patronato real se realizó en su nueva ubicación. Mientras que la iglesia conventual comenzó a construirse en 1597 y fue dedicada hasta 1621, pues varios imprevistos fueron retrasando la construcción, como la falta de recursos y además un sismo derrumbó lo ya construido. Finalmente, cuando fue inaugurada, la iglesia contaba con bellos retablos barrocos y pinturas, obras del maestro Luis Juárez. Ya a finales del siglo XVIII, la iglesia fue remodelada en estilo neoclásico, tanto en el interior como en el exterior, en donde resaltan las dos portadas gemelas remodeladas por el famado arquitecto valenciano Manuel Tolzá. Esto ya a finales del siglo XVIII. En el siglo XIX, y gracias a las leyes de reforma, las monjas fueron exclaustradas en 1861, mudándose provisionalmente al convento de Regina Cheli en 1863, de donde fueron expulsadas también. Finalmente, el convento quedó en el abandono y fue fraccionado y vendido, teniendo diversos usos como cuartel y ya en el siglo XX se convirtió en el cine mundial y en una mueblería para después quedar completamente abandonado. La iglesia fue cerrada al culto durante un tiempo, pero después volvió a abrir y hace unos pocos años, frente a sus fachadas, se colocaron estatuas de santos y vírgenes de piedra que le dan un peculiar aspecto. Sin embargo, tanto la iglesia como el ex convento de Jesús María hoy se encuentran en un grave estado de deterioro y les surge una restauración para conservar uno de los tesoros más antiguos e históricos de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Suscríbete al canal!